...interpretan y ejecutan la música muy preciosa, la música regional de nuestro México. Ellos vienen procedentes de por allá, tengo entendido, de Guerrero y están con nosotros. Y vamos a platicar con ellos, antes vamos a escucharlos porque su música es muy preciosa. Está justamente con nosotros aquí, los Armadillos. ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte y bonito para ellos! ¡Fuerte y bonito para ellos! Mis ojos por te han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos respetos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Fuerte y bonito para ellos! ¡Fuerte y bonito para ellos! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo Porque olvidarte solamente que esté muerto Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Así te digo porque es la más bonita Adiós, 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 amor de todos mis amores Ay, nos veremos otro día, mi Lenita Era una doble rodada con placas de nuevo león Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que trae a turbinas Para quemar gas de avión En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando en Ciudad Altamirano Saludaron al Comanche Con fuerte apretón de manos Se comunican en clave Para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Para que no haya problemas En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vidrio Con pasaporte hasta China Dicen allá los de Oriente Solo es pa' hacer medicina Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del Oriental sospecharon Reportó la federa En vejucos En vejucos hay que revisarlos Al llegar a aquel crucero Tenían el paso bloqueado António activo, el turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Solo seis muertos dejaron Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lobo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvo Para despedirme a gusto También quiero que me vean En la cantina del pueblo Y que mis barbís me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volar Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a dos manos No quiero que me echen porras Ni que me hagan un corrido Ay, qué buen cuate era el copa Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo Ay, ya los espero, compas No más no se está retando Para vendarse las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Para libre, para todos Para ponerle a dos manos Que sea el reventón del año Que sea el reventón del año De veras que me sentí triste Cuando me dijeron Que tú te habías ido Tuve ganas de tomarme unas copas De buscar otro amor Pero por Dios no he podido Tú decías que yo era tu todo Que jamás en la vida Me abandonarías Hoy comprendo Que fui el otro tonto Que cayó en tus redes Como tú querías No te culpo Porque te hayas ido Tal vez fue mejor Que vivir engañado Tal vez yo he tenido Diez o veinte Pero jamás sentí Lo que sentí a tu lado Ahora dices que eres muy dichosa Que aquel te da rosas Que yo no te daba Lo que sí te aseguro Mi vida Que no serás feliz Así como pensabas No te culpo 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 Desde el momento en que mis ojos te miraron Te penetraste en mi pecho como una espina No he de negar que mis ojos por ti han llorado Por ser hermosa y por ser la mujer más linda ¿Qué culpa tengo de quererte sin medida? Si noche y día aquí en mi mente estás presente Si me quisieras hasta lo imposible haría De ser felices hasta que venga la muerte Quiero decirte que tengo muchos defectos Quizás por eso tú te niegues a quererme También te digo que en el mundo no hay perfectos Tengo esperanza de que un día llegues a amarme ¡Gracias! Si tú pensaras en todo lo que te digo Comprenderías toditito lo que siento Si me quisieras tú serías feliz conmigo ¿Por qué olvidarte solamente que esté muerto? Mira Lenita yo te canto apasionado Para que sepas lo que mi pobre alma siente De tu belleza yo me siento enamorado Y soy esclavo de tu imagen solamente Ya me despido de la flor de mil colores Ya me despido de la flor de mil colores Ay nos veremos otro día milenita Ay nos veremos otro día milenita Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porción Con estos datos que me han dado y redacciones El plan de igual avión hacer esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una calzada y un chofer Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio y una mujer Hembra no lo era sino un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y una super homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí nomás hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como huella allá en Chicago Y tú gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo harán llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como unas pruebas si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Él es de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas bajando y bajando Sancho Dispara a Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que pesaremos En 1976 fue por fecha De esta desgracia dolorosa que pasó Aquí yo escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice Austria Berto Flores Y yo del público cantando me despido Y yo del video Al palen que rondaba la muerte Mientras los gallos se desgollaban Los galleros apostaban fuertes Y la muerte su plan estudiaba No venía por el rojo ni el verde Sino por alguien más que pesaba Terminó la jugada de gallos Y empezó a retirarse la gente Cuando Chuy Espinosa salía Alguien lento toqueaba la muerte Por la espalda le llegó ese día Y murió sin poder defenderse No era fácil llegarle de frente Y a las pruebas se las había dado Era gallo de tierra caliente Al peligro estaba acostumbrado Como no iba a ser hombre valiente Si era cien por ciento michoacano No se sabe por qué lo mataron Se sospecha que fue por envidia Porque Chuy Espinosa era grande De repente se fue para arriba Y pues ya no podían con el hombre Por eso le quitaron la vida Su pasión en la vida los gallos Y también las hermosas mujeres Ni se digan los carros del año El dinero le daba placeres Cada rato jalaba la banda Pero siempre cumplían sus deberes Adiós compa Jesús Espinosa Tus amigos jamás te olvidamos California, Calixto y las cruces Los terrenos que juntos pisamos Michoacán se le cocina parte Un saludo de tus siete gallos Con el mismo gusto que nos conoció Pues con ese gusto te voy a dejar Estoy convencido que somos distintos Yo soy como el fuego Tú eres como el mar De lo malo siempre se aprende lo bueno Este es un consejo que el tiempo me dio Yo aprendí que el costo es estando a tu lado Valorar mi vida y a cuidarme yo Solamente habemos tres tipos de gente El bueno, el malo y el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses Mejor ahí te dejo que te vaya bien Tienes el derecho en tu vida tomando Pero no pretendas conmigo jugar Me han subido al cielo con falsas promesas Debes de aprender a dejar de soñar Solamente habemos tres tipos de gente El bueno, el bueno, el malo y el tonto también Yo no sé ni quiero saber lo que pienses Mejor ahí te dejo que te vaya bien Somos distintos que nos habían solicitado Amigo y compañero Tengo algo que decir Algo que me atormenta aquí en mi corazón De una mujer que quise que todavía la quiero Pero la muy ingrata se fue y me dijo adiós Dime que me aconsejas, quisiera ir a buscarla Sabes yo me quiero, me fue lo que pasó O de una vez de plano me olvido ya de ella Y es que me tienta el diablo de hogar Menelico Son tantos los recuerdos Son tantos los recuerdos Que me he quedado de ella Se me hace muy difícil sacarla de mi ser Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Amigo no la busques Aunque la estés amando Si de verdad te quiso Algún día va a volver Sabrás que si regresa Realmente ha sido tuya Si no, de lo contrario Es que nunca lo fue No sé cómo lo mires Pero en el caso tuyo Yo no estaría llorando Por cosas del ayer Hay tantas en el mundo Y todas son divinas No sufran más por ella Y busca otra mujer Pero la sigo amando Con una fuerza inmensa Aunque no tengo idea Que piense ya de mí Yo sé que me atormenta El acordar me deja Pero bendigo el día En que yo la conocí Ahí estuvo, camarita Me la ripé cuatro meses De la semilla a la bola Mojadas y malpasadas Chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta sola Estaba bien agüitado Tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurre un plan Tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja A todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto Así le dije a los peones No tengan miedo compitas Tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente De esas de la cacería Cada uno el cuerno terciado Quién sabe a qué hora sería El chiste es que en la mañana De los guachos me reía En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Junte kilos de la fina Y ahora avanzamos Avanzamos por aquí con los temas El día que yo fuera Pido a mis amigos Que publiquen pronto Quien ha fallecido Para que se enteren Las cedras que un tiempo En un buen momento Gozaron conmigo Quiero en mi velada Se encuentren contentas Te canten el coro Y yo ahí estaré Aunque detenido Estar escuchando Son lindos labios No tiempo es Cuando ya me lleven Para el cementerio Yo no quiero llanto Que condeno estoy La banda tocando Me va a acompañar Lo que solo es vida Y aún ya no soy Que grito más que ayer rodeada de violas Cantando canciones Pero con amor Hoy toquen mariachis Consuman bucanas Que si no hay cerveza Aunque sea quimado Que la más bonita Que la más bonita Me cubra la cama Con un moño negro Y su ropa interior Para que me lleve Ese grato recuerdo Y juro su cuerpo Que ella me entregó Que bien amigos Los dejamos en buenas manos Sus amigos Armadillos de la Sierra Y los dejamos Con Esclavos Música ¡Suscríbete al canal! Yo no voy a olvidarme de ti Yo no puedo El amor que me diste una vez Se ha quedado en mi ser Hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años Mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a querer Como nunca lo hicieron Que tristeza me da de saber Que tú sí me olvidaste Cada vez que te encuentro por ahí Ya no eres como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer Cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor Como me enamorabas Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De cerquita En la luz de tus ojos En la luz de tus ojos Hoy te vine a buscar Porque ya no aguantabas Tenía ganas De ver Tu sonrisa Y de ver Tu mirada Hoy te vine a buscar Porque tuve el antojo De poderme mirar De cerquita En la luz de tus ojos En la luz de tus ojos Desde el momento Desde el momento En que mis ojos Te miraron Te penetraste en mi pecho Como una espina No he de negar No he de negar Que mis ojos No te han llorado Por ser hermosa Por ser hermosa Y por ser la mujer Más linda Que culpa tengo De quererte Sin medida Si noche y día Aquí en mi mente Estás presente Si me quisieras Hasta lo imposible haría De ser feliz De ser felices Hasta que venga la muerte Quiero decirte Quiero decirte Que tengo muchos defectos Quizás por eso Tú te niegues a quererme También te digo Que en el mundo No hay perfectos Tengo esperanza De que un día Llegues a amarme Si tú pensaras En todo lo que te digo Comprenderías Todo distinto Lo que siento Si me quisieras Si me quisieras Tú serías feliz Conmigo Porque olvidarte Solamente Que esté muerto Mira Lenita Yo te canto apasionado Para que sepas Lo que mi pobre alma siente De tu belleza Yo me siento enamorado Y soy esclavo De tu imagen solamente Ya me despido Ya me despido De la flor De mil colores Así te digo Porque es la más bonita Adiós, adiós amor De todos mis amores Ay, nos veremos Otro día Milenita Ándele Así se divierte Tlacotepec Así se divierte Tlacotepec Así se divierte la rancherada Todo empezó Como un juego Estos muchachos Ya dejaron las guitarras Aficionadas Allá a un lado Y hoy Puro profesionalismo En el escenario Bueno, hay de Reventones a Reventones El Reventón de hoy Está estupendo Aquí presentamos Una canción bonita Que se llama Reventón Pero de lujo Venga Voy a morirme a mi modo Con un reventón de lujo Y quiero que en mi velorio Nadie se vista de luto Quiero bucanas y polvos Para despedirme a Dios También quiero que me veas En la cantina del pueblo Y que mis barbines Me lleven Una prenda de su cuerpo También quiero que se arreglen Para irnos juntos al cielo Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Barra libre Para todos Para ponerle a dos más No quiero que me echen porras Ni que me hagan un corrido Ay, qué buen Cuatera el copa Era un hombre distinguido Mejor brindemos ahora Hoy que todavía estoy vivo Música Hay a los desperocotos No más no se está retando Para aventarse las otras Y sigamos periqueando Saben que no hay Saben que no hay vuelta de hoja Tenemos que ir caducando Voy a morirme a mi modo Y lo voy a hacer volando Y lo voy a hacer volando Y quiero que mi velorio Que sea el reventón del año Barra libre Para todos Para ponerle a dos manos Música Era una doble rodada Con placas de Nuevo León Se internó en tierra caliente Solo se oía un motor Dicen que traía turbinas Para quemar gas de avión Música En ella venían dos hombres Un chino y un mexicano Los estaban esperando En ciudad alta Mirano Saludaron al Comanche Música Con fuerte apretón de manos Música Se comunican en clave Para que no haiga sospechas Si ya están listas las chivas Aquí está la camioneta Yo me encargo de la guía Música Para que no haya problemas Música Música En el piso de la troca Clavaron la mercancía Eran diez kilos de vid Con pasaporte hasta China Dicen allá los de oriente Música Solo es pa' hacer medicina Música Dieron la vuelta enseguida Como lo habían acordado Al pasar por Kutzamala Del oriental sospecharon Reportó la federa Música Música Envejucos hay que revisarlos Música Al llegar aquel crucero Tenían el paso bloqueado Antonio activo El turbo Y el chino un juguete raro Nadie sabe de la troca Música Solo seis muertos dejaron Vives Acentuando día a día Música Música Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Música Vives Rementando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvo De nuestro amor Música Música Si te hago tanto mal Música Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Música Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Música Creo Música Que debemos por las buenas terminar Música Si te hago tanto mal Música Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Música Sosteniendo lo poco que se salvo Música De nuestro amor Música Música Si te hago tanto mal Música Música Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Música Para que esto se termine en Santa Paz Música O me voy o te vas Música 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 No estés triste Por lo que ha pasado esta noche Entre tú y yo Música Que no es pecado cuando se hace con amor Música 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 No tienes por qué saber lo que hiciste conmigo Música Música Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo Música 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 Que el testigo no va a decir nada, yo me encargo de eso. Luna llena, no le digas a nadie que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire. Luna llena, cómplice traviesa, también tú tienes la culpa pues bajo tu ternura perdimos la cabeza. Luna llena, cómplice traviesa, también tú tienes la culpa pues bajo tu ternura perdimos la culpa. Luna llena, cómplice traviesa, también tú tienes la culpa pues bajo tu ternura perdimos la culpa. No te atormentes, no tienen por qué saber lo que hiciste conmigo Y aunque pensándolo bien tuvimos un testigo No te preocupes, déjame besarte de los pies a la boca El testigo no va a decir nada, quítate la ropa Luna llena, no le digas a nadie Que hicimos el amor con tanta pasión que nos faltaba hasta el aire Luna llena, cómplice traviesa También tú tienes la culpa, pues bajo tu ternura Perdimos la cabeza Me la rifé cuatro meses De la semilla a la bola Mojadas y mal pasadas Chula se dio la amapola Cayeron cerca los guachos Dejamos la planta sola Estaba bien agüentado, tanto trabajo pa' nada Y que se me ocurrió un plan, tenía que actuar de volada Vamos a rayar de noche, aunque la goma esté aguada Le puse doble navaja a todos los rayadores Tiene que chorrear a gusto, así le dije a los peones No tengan miedo compitas, tan dormidos los pelones Con lámparas en la frente, de esas de la cacería Cada uno al cuerno terciado Quién sabe a qué hora sería El chiste es que en la mañana De los guachos me reía El corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Para pagarle a los peones Lo primero es lo primero Y ya después más con calma Fui a comprarme un carro nuevo Así logré cosechar El gobierno estaba encima Me la tuve que rifar Poco estimando mi vida Mientras los guachos roncaban Junte kilos de la pina Pasaban coches por distintas direcciones Cuando de un cine terminaba la porción Con estos datos que me han dado Y redacciones El plan de igual la vio nacer Esta traición Salían del cine Futurama aquella noche Del brazalete una casada y un trofeo Cuando llegaron al volante de su coche Les fue a pedir solo un servicio Y una mujer Hembrano lo era Sin un macho disfrazado Con el vestuario de una dama bien prendida Oscuras gafas y un abrigo importado Con sus maletas y un azútero homicida Era el marido de aquella mujer casada La que el chofer acariciaba entre sus brazos Pues dijo quiero a Tepo Chica una dejada Pero a los dos en el camino hizo pedazos Cuando les dice aquí no más hemos llegado A su mujer le dice como te diviertes Yo trabajando como huella ya en Chicago Y tu gastando con otro hombre mis billetes Dentro del coche solo harán llantos y gritos A su marido arrodillada le pedía Que no dejara sin su madre a sus tres hijos Como unas pruebas si de veras los quería Voy a matarlos como perros desgraciados Para que quede como ejemplo de otros tantos Él es de hombres trabajando de mojados Y aquí sus viejas fajando y fajando sanchos Dispara a Biblio sin hacer caso de nada Matando a Lilia junto a los dos con su amante Silvio corrió la misma suerte ya marcada Quedando muertos abrazados del volante A sus tres hijos fue y levanta de su cama Y en un taxi hasta Acapulco se lo lleva Poco después en un avión hasta Tijuana Y en la frontera quienes vivió no lo niega Lo que en igual ha sucedido es lamentable También nosotros hay que ver como vivemos Si la frontera en todo caso es la culpable Es la balanza del amor que pesaremos 1976 fue por fecha de esta desgracia dolorosa que pasó Aquello escribo como página funesta En esta historia que con sangre se manchó Que en paz descanse Lilia y Silvio en el olvido Y que en el cielo Dios perdone sus errores Y yo del público cantando me despido Hasta otra vista les dice a Ustrebeto Flores Cuando te vi con él Yo te lo juro Que no sentí dolor menos celo y rincón Más al contrario Sentí compasión por él Porque en él vi mi retrato Y los errores de ayer Pensaste ser feliz Pero lo dudo Porque si no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo me enamore Pobre de él Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo me enamore Pensaste ser feliz Pero lo dudo Porque si no hay amor Porque si no hay amor Todo es impuro Que me pregunte a mí Que si tú sabes querer Que tu corazón de piedra Que tu corazón de roca Nadie lo puede romper Pobre de él Pobre de él Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo me enamore Pobre de él Pobre de él Ojalá y no te enamores Como yo me enamore Pobre de él 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 Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón, que tanto sufre y suspira, por la vida del amor. Todo lo acaban los años, dime que te llevas tú, si con el tiempo no queda, ni la tumba, ni la cruz. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, toquen, lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve de un sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Adiós a los que se quedan, siempre les quise cantar, suerte y que la gocen mucho, ya no hay tiempo de llorar. No lloren por el que muere, que para siempre se va, vale por los que se quedan, si los puede ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo, con el último adiós de este mundo, no me lloren, que nadie es eterno, nadie vuelve de un sueño profundo. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder, después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. ¿A quién quiero engañar? No he podido olvidarte, no he podido olvidarte, en mi mente siempre estás, y ahí te quedarás, hasta el día de mi muerte. No he podido olvidarte, no he podido olvidarte, no he podido olvidarte, si la luz de tu mirar, eres lo que yo más quiero. Muchas veces te dije, te presumí, que te olvidé y que soy feliz, que otro amor me ilusionó. Todo fue una falsedad, hoy te digo mi verdad, nunca llegaré al olvido. Que he ganado con mentir, ya me cansé de fingir, que no me importa tu cariño. La verdad es que pienso en ti, cada vez que respiro. A quien quiero engañar, tú eres y serás mi gloria. Nadie ocupa tu lugar, nadie lo ocupará, nadie cambiará esta historia. A quien quiero engañar, he mentido por mi orgullo. Cuando estoy en otros brazos, estoy pensando en los besos, mi corazón es tuyo. Muchas veces te dije, te presumí, que te olvidé y que soy feliz, que otro amor me ilusionó. Todo fue una falsedad, hoy te digo mi verdad, nunca llegaré al olvido. Que he ganado con mentir, ya me cansé de fingir, que no me importa tu cariño. La verdad es que pienso en ti, cada vez que respiro. Casi arrastra, llegué hasta la barra, un mezcal le pedí al cantinero. Una copa y después la botella, al vino que sobra es el lindero. No te fijes si me ves llorando, o me quedo tirado en el suelo. Esta pena que traigo en mi pecho, tan profunda me está desangrando. Te di todos los lujos del mundo, te levé ante mi Dios que es sagrado. Como a nadie en el mundo te quise, y hoy con otro, tú me has engañado. Despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amores sinceros. Te me ahogaste en un arroyito, que creció en el primer aguacero. Algún día venderás tus caricias, al postor que te llegue primero. Hoy comprendo lo que dice el dicho, que el dinero no es todo en la vida. Tú me diste tu amor por mis bienes, como un loco, te amé sin medida. Y a mi espalda, a otro le entregabas, el cariño que a mí me fingía. Despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amores sinceros. Te me ahogaste en un arroyito, que creció en el primer aguacero. Algún día venderás tus caricias, al postor que te llegue primero. Despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amores sinceros. Despreciaste los mares de lujo, de cariño y de amores sinceros. Yo no voy a olvidarme de ti, yo no puedo. El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma. Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero. Porque tú me enseñaste a querer, como nunca lo hicieron. Qué tristeza me da de saber, que tú sí me olvidaste. Cada vez que te encuentro por ahí, ya no eres como antes. ¿Dónde están esos tiempos de ayer, cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas de amor, como me enamorabas. Hoy te vine a buscar, porque ya no aguantabas. Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada. Hoy te vine a buscar, porque tuve el antojo. Te vine a buscar, porque tuve el antojo. De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos. Música Hoy te vine a buscar porque ya no aguantaba Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poderme mirar de cerquita en la luz de tus ojos Gracias por ver el video